Buenos días, mundo. Háblame, mundo. Viento me dijo algo y las olas me gritaron y las voces cual murmullo mensajes me susurraron. Los luceros están mudos y el corazón en silencio. Háblame, mundo, que de tu voz me hago eco y a tus palabras me entrego con la pasión de un obseso. Tu sonido entra en mi mundo, en el rincón más profundo. Tu canto a veces estruendo, auxilio grita pidiendo y los cánticos se oyen más allá del universo, voces de mundo que dicen palabras de desconcierto. Tu esplendorosa belleza me embeleza y me transforma y tus misterios me llevan a sus mundos sin fronteras. Es grandioso lo enigmático que en tu interior se cosecha. En tus entrañas de fuego vida y lava se producen y explotan tus argumentos y son inmensos tus mares, ríos y lagos que son fuente. Amor, tu tierra desprende. Háblame, por favor, mundo, que quiero oír tu sentencia por los daños infligidos en tu núcleo y tu corteza, háblame que estoy atento a tus profundas certezas. Que la gente sea consciente de que su vida depende de tus inmensas riquezas. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.